En el siguiente reportaje lo que vamos a hacer es tratar de analizar un poco este informe y contarles un caso. Esto definitivamente va a generar polémica porque vamos a presentar un caso de una de las víctimas, una pariente de una de las víctimas. Pero hay cosas que no se pueden negar, ha habido víctimas. La pregunta va más allá de eso. Queremos que vean este reportaje, después comentamos más y ya ustedes nos dan su opinión. El reportaje lo ha hecho Alcides Hoyos. Ruth Bárcena va hacia el aeropuerto de Ayacucho, pero para hacer un viaje al pasado, al día 15 de diciembre del 2022, cuando su vida cambió para siempre. ¿Qué hora era cuando caminabas por acá, Ruth? Las 3 de la tarde. Hemos venido agachados de rodillas así, cubriéndonos ahí, así hemos estado. El último 15 de diciembre, el esposo de Ruth participó de las protestas contra el gobierno y fue una de las 10 víctimas mortales de aquella jornada, que aparece recogida en el informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que se hizo público esta semana y que ha generado una gran controversia en el país. Leonardo Jango, de 32 años, lideraba un grupo de transportistas y, según Ruth, había tenido una reunión con la policía. Se acordó que la marcha sería pacífica. Después de la reunión en el aeropuerto que comentó su esposa Ruth, Leonardo regresó a este terminal para reunirse con sus compañeros de base. Desde aquí le envió la última fotografía en vida a su esposa vía WhatsApp. Mientras Leonardo, su gente y miles más se agrupaban en la plaza de armas, tal como estaba previsto, otros manifestantes invadían el aeropuerto de la ciudad. Pero acá no pueden entrar. Vamos a avanzar y no queremos tener problemas, no queremos tener vías, accidentados, no queremos tener lastimados. Nos han dado el tiempo de estar acá media hora. A ver eso, señores. A ver, media hora, media hora. Vamos a medicar aquí, no media hora. Ya hemos tomado el aeropuerto acá, ya entrando, entrando al aeropuerto, está la mancha. Mientras en esta parte del cerco perimétrico que ahora vemos rezanado comenzaba una incursión en el aeropuerto, a la plaza mayor de Huamanga llegaba la voz de alerta de que en esta parte de la ciudad se realizaban enfrentamientos con disparos y población caída. Leonardo y otros transportistas salieron de la plaza de armas con dirección al aeropuerto para auxiliar a los supuestos compañeros agredidos. Llegaron al terminal por la avenida del ejército, pero fueron repelidos por militares, quienes se habían sumado al resguardo del aeropuerto y sus alrededores. ¡Carajo, déjense de paz, mierda! Las últimas palabras que él grita, cada vez dice, carajo, no sigan disparando, están matando gente. Los policías sí lanzaban, pero perdigones, no balas. Los que lanzaban balas eran militares. Yo le tenía en el altar a los militares porque sabía que eran personas que salían a defendernos a nosotros, no a matarnos. Una bala alcanzó a Leonardo, quien fue auxiliado aún con vida por sus compañeros. Ruth, que lo esperaba para almorzar, recibió la noticia y corrió en búsqueda de su esposo. En el camino, dice, fue testigo del ataque de un militar a un manifestante. Le agarra del cabello de acá, le lanza al piso, le pisa en la espalda, le pisa en la cara, le golpea con la arma y termina disparándole en la pierna. Y no me voy a olvidar de su cara, porque lo tengo bien, bien grabado en la mano. ¿No llegaste a verle el nombre en el uniforme? No, porque llevaban esos chalecos que llevan cosas en el bolsillo, llevaban todo eso. Lo mataron, un muerto está tirado. Los militares no hacen nada para recogerlo. Ruth finalmente encontró a su esposo en la posta de Conchopata, a 400 metros del tiroteo. Han venido pacientes, todos con bala. No digan que no ha sido. Se ha atendido a algunos en esa cama, priorizándolos. Aquí estuvo mi esposo, en esta camilla. Y en esta cama, bueno, se han atendido varios. Y también hemos aperturado otras camillas, se tienen pasadillas. Sí, estaba llenecito. Este biólogo tuvo que volverse enfermero ante la avalancha de pacientes en el centro de salud. Sí, cumplimos, pero las heridas eran graves. Dios mío, no está muere la cabeza, creo. Con muchos órganos vitales afectados, Leonardo Janco logró ser llevado al hospital regional. No, pero se están disparando directo al cuerpo. Sí, qué malo. Tras dos días de agonía, Ruth vio morir aquí a su esposo. Junto con él, producto de las marchas, también fallecieron Josué Sañudo Quispe, Clemer Rojas García, John Mendoza Guaranca, Luis Miguel Urbano Saxara, José Luis Aguilar Yucra, Edgar Prado Arango, Raúl García Gallo, Jonathan Alarcón Galindo, y un joven de 15 años. Las necropsias confirmaron que todos tenían proyectiles de armas de fuego en el cuerpo. La intensa balacera que soportó Ayacucho el día 15 de diciembre del año pasado, no solo dejó huellas como las que acabamos de ver, sino que acabó con la vida de muchas personas, incluso horas después de comenzada la trifulca. A las 6 y 40 de la tarde de ese día, José Luis Aguilar Yucra cayó tendido en este lugar, y esta capilla conmemora su muerte en plena vía pública. Los familiares de los muertos y heridos se conocieron en medio del duelo y el dolor, una unión que por ahora perdura. En plena Navidad formamos una asociación nosotros, porque estábamos todas las víctimas de los familiares de los 10 fallecidos, y también de los 72 heridos que son. Esta asociación, presidida actualmente por RUT, se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó Perú para analizar los hechos de violencia durante las marchas y manifestaciones de los últimos cinco meses. Y precisamente, producto de sus dos visitas al país, dicha comisión emitió un informe en el que dio a conocer sus observaciones, entre ellas, que a pesar del marco normativo, la comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional, y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza, en particular en los escenarios donde intervinieron las fuerzas militares, como ocurrió en Ayacucho. El mismo día de presentado el informe, el gobierno mostró su disconformidad con la observación más grave hecha por el organismo supranacional. No parece ajustado a los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad que la Comisión Interamericana concluya que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza, tan solo con algunas entrevistas y dos visitas al Perú. Pero sobre los sucesos de Ayacucho, la conclusión que más polémica ha desatado tiene que ver precisamente con los fallecidos. A la letra dice que las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. Para Miguel Soria, ex viceministro de Derechos Humanos, el término ejecución extrajudicial se ajustaría a la definición del derecho internacional. Un grupo de personas intenta tomar un aeropuerto, lo cual es ilegal, pero para reprimir esta incursión ilegal se usa armamento letal. Exacto. Y genera muertes. Eso es una ejecución extrajudicial. En lo que discrepa el experto, es en la denominación de masacre, que si bien no está definida al pie de la letra, sí tiene antecedentes que la explican. El caso de la comunidad campesina Santa Bárbara versus Perú, en Huancabelica, consistió en la detención de 16 personas. Se les llevó a una boca de mina, en la boca de mina se disparó contra todos ellos y para desaparecer los cuerpos los dinamitaron. Eso es una masacre. O sea, el nivel de ensañamiento, el acto premeditado de matarlos y además de la pluralidad de víctimas. Sin embargo, en el imaginario colectivo ayacuchano hay poco margen para las interpretaciones legales. No hay palabras en el diccionario para su lamento. Hubo masacre ese día acá porque los militares han salido directamente a matar a todos los cuerpos y uno de ellos es mi esposo. Para la presidenta Dina Boluarte y su gabinete, las conclusiones no son una sentencia. El informe no atribuye, repito, no atribuye responsabilidad penal ni de otra índole a título individual a ningún funcionario del Estado, a ninguno. De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Lo que el gobierno no objetó del informe fue que éste concluyera que efectivamente hubo un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. La comisión también señala claramente que Dina Boluarte es presidenta constitucional del Perú. Las 100 hojas del informe y sus 36 recomendaciones generaron reacciones en todo el espectro político de nuestro polarizado país. ¿Qué sugiere? Que obviamente se hagan las investigaciones como deba de ser. Se sugiere que también se sanciona a los responsables y creo que eso no está nada de mal. Un informe bastante ideológico, podría decir, y ya sabemos cómo siempre actúa esta CIDH. Ruth sabe que la controversia política va a ser parte del proceso, pero asegura que sólo quiere justicia para su esposo y sus hijos, la mayor de 7 años y los gemelos de los que estaba embarazada. Mi esposo fallece el día 17 y el día 20 pierdo a mis hijos. Mueren mis gemelos ese día. Esta justicia, sin embargo, no avanza al paso que debería. Igual que en Juliaca, Arequipa, Cusco y otras ciudades, las diligencias fiscales quedaron paralizadas. Nuestra querida fiscal de la nación lo que hizo es llevar los casos a Lima y dejarlos ahí, porque se han quedado todas las diligencias, todo, todo, todas las visualizaciones, todo se ha suspendido por la decisión que ella ha tomado. El gobierno ha señalado que analizará las recomendaciones que ha dado la comisión, pero hay puntos que le competen a otros poderes autónomos del Estado, entre ellos el Congreso. Una de las recomendaciones tiene que ver con la elección del defensor del pueblo, y nada de eso ha estado dentro de las protestas, con lo cual el gobierno y las diversas entidades del país tendrán que evaluar qué recomendaciones sí son apropiadas y cuáles no. Sin embargo, la recomendación principal que deja el informe tiene que ver con la instauración de puentes de diálogo entre los actores estatales y sociales, una salida siempre eficaz, pero que en el horizonte de nuestras diferencias no termina de verse con claridad. Bueno, como les decíamos, este es un tema que ha causado mucha polémica y que seguramente la seguirá causando. Pero cuando los temas son así es porque son complejos y por lo tanto no se pueden ver como blancos o negros. Y uno no se contradice si puede aceptar algunas cosas y no otras. Por ejemplo, es claro, es clarísimo, hemos visto videos, hemos visto evidencias que ha habido muertes que tienen que investigarse, muertes por armas letales en circunstancias en las que se ha hecho un aparente uso extremo de la fuerza, extremo e innecesario. Pero también hemos visto, y esto no parece resaltarlo el informe, que ha habido manifestaciones muy violentas, que se han bloqueado carreteras durante mucho tiempo, que se ha impedido a otros ciudadanos ejercer sus derechos, que ha habido toma de aeropuertos, quema de instituciones públicas y que ha habido muchos manifestantes que no han sido nada pacíficos. Estas son dos verdades que coexisten. Uno no tiene que estar a un lado o al otro. Uno puede reconocer que existen las dos cosas y hacer lo correcto, que es investigar aquello que estuvo mal y aceptar que también hubo mal en el otro lado y también investigar y sancionar a los responsables del otro lado. Lo que no podemos hacer como personas que respetamos un sistema de derecho es patear el tablero. Es decir, decir, bueno, como este informe no me gusta, entonces tenemos que salirnos de la convención, tenemos que salirnos de todos los tratados de derechos humanos. No, los derechos humanos nos protegen a todos. Y esto, esta posición es tan absurda como decir, por ejemplo, que si hay un juez corrupto que da una sentencia que es mala, nosotros decidimos que no vamos a respetar ninguna sentencia del Poder Judicial y que vamos a regresar a las épocas de salvajismo y vamos a hacer justicia por nuestras propias manos. No, el sistema se defiende, el sistema se mejora, se cuestiona lo que no está bien, se aprovecha lo que está bien. Es decir, han señalado cosas que son importantes, sí. Han omitido señalar o han dado a entender, por ejemplo, que está bien tomar aeropuertos. No, en nuestro sistema legal eso no está bien y no tenemos por qué aceptarlo. Y así podemos ir analizando, podemos ir haciendo lo que corresponde como país y podemos conseguir un país más justo para todos. El informe, como les digo, tiene como 113 páginas, está en la web, si quieren leerlo lo pueden leer. También hay una nota de prensa de la comisión que es mucho más corta, pero que es bastante ilustrativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!